Eso no es algo que buscaba Es que ni siquiera me lo esperaba Cuando mi corazón volaba Y llegaste tú, llegaste tú El piso de tus ojos Viene aquí buscando, necesitando algún despojado Que por más que yo quisiera Dar algún paso atrás Ya no hay marcha atrás Porque si tú sufres lo que quema Para que no te entera que tú no estás No hay marcha suerte Recuperando Recuperando ¿Cuánto debería hacer? Todo lo que debería hacer Yo tan solo pienso en ti Esto jamás a mí me pasa Es como haber perdido Y haber caído en mi propia trampa No hay marcha me parece la situación No hay marcha No hay marcha al cero En este momento, me vas buscando Un poquito de tu amor Más que no entiendo, no encuentro salida de este nave viento Será que hay dinero salir Ninguna razón es más grande que el deseo estar conmigo No encuentro salida de este navegador Me vas buscando Un poquito de tu amor Más que no entiendo, no encuentro salida de este navegador 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 No encuentro salida de este navegador